¿Qué es el Mundial de Catar? Estados Unidos llega al Mundial de Catar después de no haber jugado en el año 2018 en el Mundial de Rusia. Recordamos que ese fue un fracaso para la selección de las barras y las estrellas. Hoy llega la gran prueba antes del Mundial de 2026 que será en Estados Unidos, México y Canadá para cerrar el círculo que comenzó por allá por 1994 cuando la selección americana fue anfitriona del primer Mundial de su historia. La mejor posición de Estados Unidos en un Mundial fue en el año 1930, en el primer Mundial de la historia donde quedó semifinalista. Ahora con Berhalter a la cabeza en un proceso que empezó en el año 2018 y con un entrenador que tiene más de 50 partidos a sus espaldas necesita una buena actuación en el Mundial que compartirá grupo con Inglaterra, con Irán y con Gales. Es un grupo bastante asequible para la selección de Estados Unidos que tendrá a priori que luchar por el segundo puesto con la selección galesa comandada por Gareth Bale pero que Estados Unidos confía en llegar a octavo de final. Estados Unidos es un equipo que juega con un 4-3-3 bastante fijo, que le gustan mucho las transiciones rápidas, es uno de los equipos más jóvenes del Mundial, su juventud es algo importante en este equipo pero también le puede traer algunos problemas porque le cuesta bajar el ritmo del encuentro a la selección de Berhalter. Hay muchos jugadores que juegan en ligas europeas, ponemos el ejemplo de Musa en el Valencia, de McKennie, de Aronson que está en el Leeds y por supuesto Pulisic. Pulisic es su gran estrella, jugador del Chelsea, uno de los jugadores más caros de la historia del club londinense, jugaba en el Borussia Dortmund. Es verdad que su lesión en los últimos meses lo lastraron pero él es el capitán América como se le suele apodar, es el capitán del equipo, es la máxima estrella y Estados Unidos necesita una alegría después de un gran crecimiento de su liga, la MLS y de ver cómo muchos hijos de inmigrantes son parte de esta selección. En lo futbolístico también podemos ver cómo a Estados Unidos le gusta ir al ataque, le gusta presionar pero como decíamos antes, su juventud puede ser un lastre. Así que Estados Unidos necesita por lo menos llegar a octavo de final, llegar con ganas, tras ganar la Copa de Oro y la Copa de la National League Centroamericana ante México es el momento de mostrar al mundo cómo la MLS y cómo Estados Unidos también tienen pasión por el soccer.